Tú sabes que te quiero ver, yo sé que algún día se va a dar Y mami el día que se dé, yo sé que a ti te va a gustar Tengo fama de callejero, pero te prometo que no quiero tu dinero Y aunque yo venga del ghetto, mis modales como hombre van primero Yo sé que el dinero no te hace falta, pero déjame sacarte a una vuelta Esta noche paso, espérame en la puerta, no haga bulla si tu mamá está despierta El dinero no te hace falta, pero déjame sacarte a una vuelta Esta noche paso, espérame en la puerta, no haga bulla si tu mamá está despierta Cada vez que tú pasas me das la misma miradita, y yo me quedo como que buena de esa maldita A veces me dan ganas de comerte enteresita, llévate pa' mi casa y subiste esa faldita Mira, yo sé que tú tengo otro nivel, que yo no tengo na', pero se hacen muchas cosas que te pueden gustar Y aunque yo parezco un gánter, sé que llamo tu atención, aunque tenga más deuda que de un Ramón Además, el amor no depende de dinero, lo que lleva la persona adentro va primero Yo sé que quizá yo parezco un bandolero, pero tú me gustas mucho, a eso me refiero Y tu familia que le bajé dos, que yo te quiero pasar a buscar Dime cuándo te puedo ver, dime cuándo se me va Yo sé que el dinero no te hace falta, pero déjame sacarte a una vuelta Esta noche paso, espérame en la puerta, no haga bulla si tu mamá está despierta Mami, a mí no me interesa que tu cartera sea cara, a mí me gusta más la sonrisa de tu cara Como tú caminas, eso sí me fascina, por alguien como tú yo hasta limpio la cocina Yo sé que tú tengo otro nivel, que yo no tengo nada, pero se hacen muchas cosas que te pueden gustar Y si a tu papá no le gusta como soy, que se joda, algún día voy a vestir a la moda Y te voy a recoger todos los días la limusina, pa' que le frontiemos a todos los tigres de la esquina Que siempre decían que no te iba a convencer, se van a matar cuando vean que coroné Guerrero, lo más spicy, lo más picante, lo más spicy, lo más picante Guerrero, lo más picante, lo más picante, lo más picante